Repasamos todos los goles de la fecha número 7 del torneo de la primera B nacional. En su estadio, Brown de Adrogue igualó 1 a 1 con Aldo Sibi. Abría la cuenta para el local Guerreiro. Y ahí va a alcanzar el empate de un tiburón marplatense que todavía no ganó. Vildoso, el ángel del gol, se marca por tercer partido consecutivo. Talleres se impuso 2 a 1 en Jujuy. Al local, a Gimnasia, Clusener, abría la cuenta quien fuera goleador del torneo argentino A. Empezaba a marcar el camino del segundo triunfo del conjunto cordobés en este torneo. Y el segundo gol lo iba a conquistar Sánchez Sotelo, que también venía de marcar en la jornada pasada. El descuento para el conjunto Jujenio, versa de cabeza a la salida de un córner. 2 a 1 finalmente, ganó Talleres. Independiente 1, Banfield 1, grosero error de Vallés. Servidito para Chávez, que marca su quinto tanto en el torneo. Y ponía las cosas 1 a 0 hasta ese momento. Pero iba a aparecer Samuel Cáceres, segundo gol consecutivo para el 1 a 1 final. En San Juan, Pablo López, con esta buena definición. Ponía arriba San Martín sobre Sarmiento. Ganaba hasta allí el conjunto sanjuanino 1 a 0. Y finalmente González le iba a dar cifras definitivas a este encuentro, luego de esta excelente definición también de López. Queda en el travesaño y aparece González para poner el 2 a 0 final de San Martín sobre Sarmiento. Atlético Tucumán, ya está tercero en el campeonato. Golazo de Morel para el 1 a 0 sobre Patronato en Paraná. Unión, con el gol de Palacios, el ex Boca. Empezaba ganando en San Francisco a Esportivo Belgrano por 1 a 0. Pero finalmente iba a aparecer Pablo Francia para poner las cosas 1 a 1 en Córdoba. Instituto, empezaba venciendo a Independiente Rivadavia con el gol de Frontini. Se ponía arriba la gloria que viene de lograr su cuarto empate de forma consecutiva. El segundo, 2 a 2. Peralta ponía lo que hasta allí era 1 a 1. García lo daba vuelta para el conjunto mendocino el ex San Lorenzo. Ganaba la lepra mendocina 2 a 1. Finalmente Ávila le pone cifras definitivas al encuentro en Córdoba. El puntero, 7 jugados, 6 ganados, 1 empatado. Hasta aquí líder absoluto, defensa y justicia 1, huracán 0. Con el gol de Guerra que le pide disculpas a la gente del Globito porque por allí también estuvo jugando. Y en el norte, en Misiones, Crucero del Norte derrotó 2 a 0 a Almirante Brown. Tomasini el primero, gol será el segundo. 11 que no pierde Crucero en su estadio.